¡Suscríbete al canal! Cada rumor que llega a mí me hace soñar que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Y tu risa infantil creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás llorando estoy Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Y tu risa infantil creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy La noche fría son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando 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 Gracias por ver el video.